Hola, en esta ocasión vamos a colorear en acuarela un dibujo urbano grande hecho a tinta de 100 x 45 cm. Empiezo haciendo la zona del cielo, que la voy a hacer de un azul uniforme, lo más uniforme posible, sin nubes ni nada. Yo en este caso ya he hecho previamente el cielo porque no tiene mucho misterio el hacerlo. Simplemente preparar un color con acuarela con bastante agua, con unos 100% de agua, veis que es un color muy diluido. Lo podéis preparar añadiendo el agua con una jeringa como esta o con una botella y uso estos dos colores, azul cerulio y azul cobalto, más o menos a partes iguales. Primero con una esponja con agua limpia humedezco todo lo que es la banda del cielo y luego mientras que esté húmedo todavía, aplico rápidamente para que no se me seque mientras lo aplico el color. Después del cielo voy a empezar a hacer lo que es la base de los edificios principales. Para ello cojo un edificio que tenga un color determinado ya porque es un edificio reconocible y representativo como este de la telefónica en la Gran Vía y le voy a dar un fondo amarillo muy claro. Como veis he preparado una gran cantidad de amarillo porque habrá mucho color. En este tipo de dibujo es importante tener mucha cantidad de pintura porque es muy grande, un metro por casi medio metro y siempre va a hacer falta mucha pintura y sobre todo que sea homogénea, que sea igual el tono que le doy a un edificio y a lo mejor al de al lado. Vamos que no haya demasiada diferencia de tonalidades de amarillo y de colores. Entonces preparo mucha cantidad y lo voy dando. Esto será simplemente una primera capa, luego habrá que dándole sombra y detalles. Pero empezamos por esto y empezamos como he dicho por los edificios que tienen un color determinado y que tienen que ir en ese color. El resto de los edificios la mayoría pueden ser más o menos de un color neutro, gris o algún color pastel no muy chillón, pero tampoco va a tener mucha importancia el color que tenga. Pero hay algunos como este de la telefónica o como algunos de Gran Vía que sí que tienen que tener un color determinado. Gracias. Sigo haciendo fachadas de otros edificios y como veis ahí arriba en distintas paletas voy a ir consiguiendo distintos tonos de grises. Son colores muy pálidos, muy pastel, pero sobre todo es importante que dentro más o menos del mismo tono consigamos distintos colores con distintas grados dominantes de un color o de otro. Son básicamente grises, pero unos son más azulados, otros más amarillos, otros más rojos. Gracias. 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 Lo importante como veis es que haya variedad que se distinga un edificio del otro por su color por su tono más o menos diferente de gris o de color pastel y dibujamos prácticamente todo el edificio menos si tiene una cúpula o algo un poco diferente pues todo el edificio lo dibujamos con el mismo color y luego ya encima le daremos las sombras le daremos las ventanas etcétera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Conforme los fondos que he dado van secando puedo ir haciendo las sombras de los edificios en este caso la luz vendrá de la derecha y un poco de arriba porque es luz solar entonces todos los lados izquierdos de los edificios irán en un color un poquito más oscuro puede ser ese mismo color que hayáis usado de fondo poniéndole un poco oscureciéndolo un poquito con otro color como un poquito de marrón para que tenga una tonalidad un poco más oscura pero intentad que sea un tono más oscuro de ese mismo color para el orden de los edificios podéis hacer los edificios que ya tengan un tono determinado como ese de metrópolis o el de la torre del círculo de bellas artes que lo dibujado anteriormente en un tono amarillo claro entonces para el de metrópolis voy a hacer un gris un poquito amarillento pero que sea un poco diferente del que dado previamente a la torre del círculo voy a dar el color prácticamente por todo el edificio excepto alguna zona que le va a quedar en blanco pero realmente este primer color el primer tono de base se le puede dar por todo el edificio sin miedo para que luego ya con colores más oscuros podamos definir un poco el volumen con las sombras y eso con los asunos nos vemos en mal வ en capítulo 1 y en mal estamos grabando un năm Popol y en hoy a día Gracias. Y una vez que hayamos acabado todo este fondo, pero mientras que esté húmedo todavía el color de fondo, podemos ir secando algunas partes, las partes más iluminadas, que en este caso serán las derechas, y podemos ir creando un degradado de derecha a izquierda. Este degradado podemos intensificarlo si añadimos color en la parte izquierda de la torre circular esta que tiene el edificio, o en la parte izquierda total del edificio. Todo esto creará un degradado de gris más oscuro a la izquierda a gris más claro a la derecha. Y todo esto es importante que lo hagáis cuando esté húmedo todavía el color, porque si lo hacéis más tarde quedará muy marcado. Si tenéis parte del edificio, como en este caso algunos balcones, en un color más claro que la fachada o incluso en blanco, en vez de dar luego posteriormente un rotulador que queda un poco más artificial, podéis, ya que el tamaño es bastante grande, ir reservando el espacio de los balcones o de los espacios claros cuando deis el tono de la fachada. Una vez que ya hayáis dado toda la base de todos los edificios y vayan secando, podéis meteros con otra tarea que puede ser, por ejemplo, dar todos los verdes de los árboles, de toda la zona jardinada que encontréis. Para ello he creado unos tres tonos de verde, un verde muy claro o amarillento, un verde intermedio y un verde muy oscuro, casi negro, para darle un poquito de volumen al árbol. Para ello tengo que dar cada árbol en húmedo, mientras que esté húmedo todavía el primer color que he dado, que va a ser el más claro, porque la luz viene de arriba y a la derecha. Ahí tenéis los tres colores, más amarillento, más intermedio y más oscuro. Entonces, irán en la parte de arriba el más claro, el intermedio el medio y abajo el todo ya el más oscuro para dar la sombra y el volumen al árbol. En este tipo de dibujos tan grandes que miden casi un metro de ancho, es importante tener un poquito de disciplina e ir paso a paso haciendo distintos elementos. Y cuando se completan, por ejemplo, todos los fondos, empezar con los verdes, cuando se completan los verdes, empezar con las cúpulas o los tejados, etc. No ir haciendo todos los colores de un edificio de golpe, sino ir haciendo las cosas por grupos de elementos. De esta forma conseguiremos colores más uniformes en todos los elementos. Por ejemplo, en todos los árboles que sean del mismo tipo, tendremos más o menos el mismo tono de verde y el mismo efecto, puesto que lo hemos hecho todo a la vez. Mientras que si hacemos un árbol que hay a la izquierda un día y al día siguiente hacemos otro árbol, es muy posible que el verde que consigamos sea distinto y que el efecto quede un poco diferente y no quede tan uniforme como nos gustaría. Gracias. Gracias. Si veis que habéis dado demasiada pintura en algún momento podéis ir secándolo con un kleenex limpio y si veis que os queda muy claro el fondo podéis deis la parte de abajo podéis oscurecerla luego mientras que esté húmedo. Todavía esa parte. Gracias. Gracias. Aquí tenemos ya el dibujo a medio acabar, bastante avanzado con las fachadas y todo eso, pero nos quedarían todavía algunos elementos que completar. Los tejados, las cúpulas y el asfalto con sus coches, básicamente. Vamos a empezar entonces con los tejados. Para hacer todos los tejados creo un color que tiene una mezcla de siena tostado con un poco de granate. Tiene que ser un color bastante más oscuro que el de las fachadas, para que se diferencie bien. Y vamos a dar con ello una primera capa, la capa de luz, digamos, a todos los tejados que sean de teja. Damos entonces una capa muy clarita que luego iremos oscureciendo en la zona de sombra. Gracias. 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 Una vez acabadas las cúpulas, vamos a empezar con el asfalto. Utilizamos un color negro un poco diluido con agua y con algo de azul ultramarino para que no quede un negro muy neutro. Y voy a ir rellenando toda la parte de asfalto que se vea en el dibujo que se vea en el dibujo. Reservando siempre dos cosas, los coches y las rayas de la pintura en el asfalto. Aunque esas rayas podría hacerlas luego en rotulador blanco si hubiera el asfalto uniforme completo sin rayas, como ya las tengo dibujadas a lápiz, realmente a este tamaño, no cuesta mucho reservarlas al dibujar en negro y dejarlas en blanco, que por un lado queda más natural y por otro lado te evita luego el tener que repetir todo el dibujo de las rayas que ya habías hecho encima del negro, puesto que si doy negro a todo el asfalto sin respetar las rayas, estas rayas se taparían con el negro y tendría que volver a hacerlas luego para marcarlas al rotulador. Así que lo que hago es intentar en lo posible respetar el blanco del papel para esas marcas en el asfalto y que quede ya dibujado el blanco al dar el negro del asfalto con el pincel. Gracias. 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 Vamos a empezar a dibujar los coches. Para ello obviamente el asfalto tiene que haber quedado bastante seco. Si tenéis que esperar a que seque podéis ir repasando algún tejado que se os haya olvidado, alguna cúpula, algún árbol, pero es importante que esté ya seco una vez que empecéis a dar los coches. Podéis empezar por lo más obvios, que son los autobuses, que tienen un color determinado, en este caso toda la parte de abajo es de un azul cian. Entonces podéis dar toda esa capa de los autobuses en cian, que es un color que tiene que ir así. Otros colores que son un poco obligados son el del autobús turístico. Como este que veis a la derecha, por ejemplo, que iría en rojo y algún que otro camión que tenga un color concreto. Y luego ya una vez que habéis acabado con los autobuses y todo lo que tenga un color concreto podéis empezar con los coches. Los coches normalmente la mayoría son blancos o negros o grises y hay poco color, hay algún azul, algún rojo. Entonces intentar mantener más o menos la mayoría o blancos o negros o grises y dar de vez en cuando algún color oscuro como un azul marino o un granate. Podéis si queréis hacer algún coche de un color un poco chillón, pero sin pasaros porque quedaría un poco artificial. ¡Gracias! ¡Gracias! ≤ ≤ º ≤ ≤ ≤ ≤ 70 Gracias. 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 Y una vez que hayáis acabado el color de los coches podéis reforzar algunos de los detalles de los coches o autobuses como las ventanas que habrá quedado el tono gris oscuro que habéis dado al principio habrá quedado muy apagado entonces se puede oscurecer un poquito con negro puro o con tinta directamente. Gracias. 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 Con esto ya tendríamos acabado prácticamente el dibujo que aquí lo hayáis visto muy rápido y un poco resumido más o menos me ha venido a tardar unos dos días en colorearlo poquito a poco tampoco intensivo y dejando secar algunas zonas etcétera pero bueno en general en total podemos decir que uno o dos días para el dibujo y uno o dos días para el color en total cuatro o cinco días para el dibujo completo espero que os haya gustado y si queréis practicar pues armado de paciencia y poneros con ello que es muy relajante y la verdad que bastante reconfortante verlo acabado ya en grande pues espero que os haya gustado el video y os espero ya en el próximo muchas gracias